Le pido ahora que nos acompañe, preste atención y también disfrute de esta nota que vamos a hacer. Nos vamos a poner en contacto con Mariana Ibarra, que es directora de la única escuela que tiene clases, que no ha interrumpido su actividad a pesar de que nosotros tenemos la cuarentena, las clases cortadas por cuarentena. Pero ¿saben ustedes por qué razón no han cortado la actividad? Porque voy a hablar con una escuela que está argentina, que está en territorio argentino en la Antártida. Bueno, estoy en contacto con Mariana Ibarra, que es la directora desde Base Esperanza en la Antártida. Nos metemos a conocer un poquitito esa escuela, así que la saludamos. Ahí los vemos con sus alumnos. Buen día, Mariana, ¿cómo estás? Buen día, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por esta comunicación, estamos muy contentos. Bueno, me presento, mi nombre es Mariana Ibarra, soy la directora de la escuela número 38 de Base Esperanza. Hola, me acompaña el profe Vizos, que es mi esposo. También me acompaña la doctora Yuliana Ortiz, que es de Córdoba. Muy bien. Y también junto con los chicos de inicial, sala de 4, sala de 5. Estamos con los chicos de primaria y también con los chicos del secundario. Bueno, ahora te vamos a bombardear a preguntas porque obviamente convengamos que están en un lugar raro, en una situación rara. Bueno, todos los chicos que están allí seguramente son hijos de las personas que están desarrollando tareas en la base, ¿verdad? Exactamente, son hijos del personal del ejército y tenemos también acá nosotros, a Vizoriano y a Juan, que son nuestros hijos, nosotros somos personal civil. Claro. ¿Vos estás con tu familia? Exactamente, ese es el segundo año que estamos invernando. Nosotros vinimos junto con mi familia en el 2018, así que volvimos a repetir esta experiencia. A ver, contame eso, es la segunda vez que venís. Pero ¿cuánto tiempo se quedan ahí en territorio antártico? Hola, buenos días, Lagarto, mi nombre es Víctor Farro. Hola, Víctor. Nosotros nos quedamos por el transcurso de un año, todo el ciclo lectivo vendría a ser, arribamos en el mes de enero aproximadamente y nos quedamos hasta fines de diciembre, el principio de diciembre del año siguiente. Así que, bueno, estamos un año cada vez que vinimos aquí. Bueno, ¿y qué los ha atraído o por qué razón repiten esta historia? Porque supongo yo que debe ser una vida, además de distinta, bastante complicada por las inclemencias del tiempo. ¿Qué los ha atraído? Bueno, mirá, te cuento rápidamente. Nosotros somos de Ushuaia, de Tierra del Fuego, y ahí nos recibimos como docentes. Y en el profesorado se habla mucho, y en el ambiente de los docentes de la Escuela 38, que para nosotros es un lugar muy lindo, y es un desafío poder la clase de acá, porque se da en la modalidad de plurigrado, o sea que nosotros dos, como docentes, nos hacemos cargo de toda la institución, toda la escuela pasa por nosotros, así que es un desafío. Y como en el 2018 nos fue muy bien, nuestros hijos fueron los que el año pasado nos impulsaron a presentar nuevamente el proyecto educativo para repetir en el 2020, y bueno, tuvimos la suerte de que salimos seleccionados nuevamente. ¡Qué bueno! ¿Cuántos alumnos, cuántos chicos tienen ahí todos los días para compartir las clases? En total acá en la escuela son 14 alumnos, tenemos 2 en el nivel inicial, 5 en el nivel primario y 5 en el nivel secundario. ¡Ah, caro! Te cuento que la particularidad del nivel secundario es que estudian a distancia ellos, como lo están haciendo el resto de los chicos del país. Ellos estudian por una plataforma que tiene ejército argentino, que se llama CADEA, y ellos a principios de año buscan todo su material para cumplir el año lectivo, y durante el año van realizando distintos trabajos prácticos, foros, comunicaciones con los docentes y con los otros compañeros que tienen en el resto del mundo. Entonces, es una manera particular que para nosotros se viene dando hace varios años, pero te lo comento porque ahora sabemos que en el país se está trabajando de esta manera. Y los más chiquititos entran o ingresan más temprano, ¿no? Están ahí desde temprano y me imagino que el clima no está acompañando mucho. Las temperaturas, por ejemplo, ahora, ¿de qué es? ¿De cuánto es? Sí, mirá, justo esta semana, desde ayer a hoy, y se prevé que dura unos días más, tenemos muy buen clima, tenemos en este momento 3 grados bajo cero de temperatura y 8 grados centígrados bajo cero de sensación térmica, que para nosotros está lindo, decimos. Hace dos semanas tuvimos 32 grados bajo cero de sensación térmica y 28 de temperatura. Así que hay momentos en el año en que el clima se hace bastante duro. Digamos que no está como para salir al patio en el recreo, ¿no? No, igualmente cuando los días están lindos y no hay mucho viento, podés ver a los chicos acá que pueden recorrer la base y jugar, y bueno, eso hace que esta base sea particular porque es la única que alberga familia, así que eso le da un marco más lindo a la base, así que está bueno. Claro, porque además de la cuestión, digamos, educativa, hay que hacer hincapié también en la cuestión recreativa de los chicos, ¿no? Para que tengan su espacio, su momento para jugar, y bueno, y por ahí depende también del clima, ¿no? Claro, claro. Nosotros acá no tenemos muchas instalaciones como para poder hacer actividad física, no tenemos una cancha, no sé, de fútbol, no tenemos de vole, de básquet, sino que tenemos un pequeño zoom en la escuela, que ahí es donde el profe Diego, de Educación Física, que es capitán del ejército, y bueno, también es profesor, y nosotros con Mariana lo captamos para que le dé clase a los chicos, que ahí él hace malabares para que los nenes sigan teniendo actividad física, porque bueno, como bien decías, cuando el clima no es benévulo acá en invierno, nos cuesta salir de las instalaciones, así que esos momentos pueden salir y se aprovechan al máximo. Está bien. Así que hay una cordobesa ahí que es la doctora, ¿no? Sí, mirá, tenemos dos cordobesas. Además de Quilana, la doctora, tenemos a Victoria, que es alumna de la escuela, así que bueno, ahora te dejo que te charles con ella. Bueno, bueno, a ver, ¿dónde está la doctora? Allá de negro, ¿no? A ver, la doctora. Sí, acá. Hola, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, ¿de qué barrio sos de Córdoba? Y yo nací en Vicelibertador, y viví, mirámos, en el barrio Las Flores. Está bien. ¿Y es el primer año que estás allí haciendo esta experiencia? No, es el segundo año. Mirá vos, qué bueno. ¿Estás con tu marido ahí? Sí, es un marido. Estoy junto con mi esposo, que también es médico, y bueno, obviamente salió como médico de la patrulla a hacer una actividad, pero estamos los dos acá. Está bien. ¿Y cómo te acostumbraste rápidamente a esa vida? Y sí, al principio es difícil, porque es diferente el ritmo, y bueno, las actividades, tanto digamos como médico, como en el lugar, con la gente, pero sí, hoy en día es llevadero y se ha vuelto bastante familiar. Está bien. Bien. Bueno, y la otra, hay una alumna que es cordobesa, ¿no? ¿Están bien? Ahí está. Hola, buen día. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Bien. ¿Y qué estás cursando? ¿Qué estás cursando? Y yo estoy en segundo año. Ah, ya estás en segundo año. Muy bien. Ya estás la más grande. ¿Y también es tu segundo año o es el primer año que estás ahí? No, es mi primer año acá. Es el primero. ¿Y cómo te sentís vos? ¿Te estás acostumbrando, sí? Sí, me estoy acostumbrando bastante. Está bien. Bueno, te están viendo tu familia acá en Córdoba, ¿no? Que tenés abuelos, tíos, primos. Sí, me están viendo mi mamá, mi abuela, mis hermanas, que dirían mis tíos. Ah, qué bueno. Qué lindo. Bueno, le mandamos saludos a ellos. Un saludo para todos. A las señas, ¿cuáles son los horarios? Un saludo, por ahí, mi mamá, mi abuela, mis hermanas. Muy bien. Ahí está. No, a las señas le quería... Le preguntaba los horarios. ¿Cómo son los horarios de clase para los chicos ahí, señor? Sí, en el turno mañana... Bueno, la escuela tiene una modalidad de jornada completa, así que en el turno mañana los chicos ingresan a las 8, se van a las 12, y después a las tardes tenemos los talleres, ingresan a las 14.30 hasta las 17.30. Ah, qué bien. Ya es de noches ahora, ¿verdad? Exactamente, sí, 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 ya es de noches. Qué bueno. Y son grandes las instalaciones, están cómodos, pueden desarrollar la tarea bien, digamos, sin problema. Sí, la verdad que es una escuela que está bastante equipada, está muy bien. Tiene tres aulas, una para cada nivel, cuenta con una sala de informática y biblioteca, que le damos ese uso. Tiene una pequeña cocina de dos baños y un Zoom, donde ahí hacemos los actos escolares, los chicos hacen los recreos, las clases de educación física. Así que, gracias a Dios, está bastante completa. Está bien. A la doctora Lagui, a la doctora, ¿cuántas personas tienen que asistir ahí permanentemente, doc? Actualmente son 73 personas en la dotación, que son las que estamos durante todo el año. ¿Y te ha tocado algún caso complicado o azafado, digamos? No, gracias a Dios, todos los casos se han podido resolver acá, sin, digamos, necesidad de bajar pacientes, por lo menos en el tiempo que estamos. Claro. De todas maneras... Los niños son muy sanos, acá particularmente no se enferman. Claro. Claro. Lo que yo te preguntaba es que generalmente, o por lo que uno tiene entendido, es que hay algunas exigencias de que vaya gente sana, se toman esas precauciones para no generar problemas allá, ¿no? Sí. Toda la gente tiene un chequeo previo a venir. No debería venir nadie con enfermedades crónicas, y si tiene enfermedades crónicas, tiene que estar controlada, digamos, con su medicación para el año. Está bien. ¿Y cada tanto, a cada cuánto llegan las provisiones, por ejemplo? Por ejemplo, supongo los aviones con la comida, con las cosas que necesitan para la subsistencia diaria. Medicamentos. Mirá, sí, las provisiones vienen en el periodo de verano, que es en la campaña de verano que se llama, desde más o menos el mes de noviembre, que zarpa el buque Almirante Irizar desde Puerto Madero, hasta principios de marzo. Se divide en tres etapas, y ahí es donde se hace el abastecimiento de todas las bases que tiene nuestro país en la Antártida. Y, bueno, después, durante el año, puede ser que venga algo de carga a través de los aviones Hércules, desde Río Gallegos, pero el grueso viene en el verano, que es donde viene toda la carga de la escuela, la carga personal de cada integrante de la dotación, de la base, para hacer los arreglos, el mantenimiento, los medicamentos, todo eso llega en el verano, y después podemos recibir algo durante el año, pero, bueno, es en menos cantidad. Señor, ¿qué se siente de ser hoy la única escuela argentina? Bueno, desgraciadamente, es noticia, porque están allá lejos, y nosotros estamos pasando un momento difícil. ¿Pero qué se siente de ser la única maestra en actividad en el aula presencial? Claro, nosotros acá, bueno, al no tener casos de COVID, es la única escuela que da clases de manera presencial. Igualmente con el profe, bueno, siempre nos estamos informando de lo que está pasando en el continente, ¿no? Y también nos preocupa la situación. Pero, bueno, nosotros acá seguimos con nuestras actividades normales. Igualmente a los chicos, siempre, como ellos tienen comunicación con la familia, siempre estamos hablando de la prevención, de cómo prevenir, de que si estamos, tiene que ser con el pie del codo, usar alcohol en gel. Por suerte también está la pareja de médicos que viene a dar charlas acá en la escuela, así que siempre nos mantienen informados. Bueno, supongo que las chicas que están allá de pie, las más grandes son las que están en el secundario, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo las llevan al secundario ahí? ¿Más complicado que acá? ¿Las señas las tiene sonando o no? No, más fácil. Entonces quiere decir que las señas se portan bien. Sí. Bueno. Señor... La desventaja de la lejanía, pero digamos que para tu trabajo, el hecho de que sean pocos los chicos, conocerlos individualmente a cada uno, saber de cerca, bien de cerca, qué le pasa a cada uno en esta situación especial en la que viven, porque no es la normalidad, eso digamos es distinto a lo que pasa en el continente, creo que te dará un plus adicional, eso de poder casi personalizar la educación, ¿no? Claro, exactamente, de eso de ser poquitos, ¿no? Que tenemos en el aula, que trabajamos con siete alumnos y por ahí a veces se suman también los chicos de jardín, digamos la enseñanza es más personalizada. Claro. Y también con el profe vamos viendo los intereses de los chicos, bueno, y de acuerdo a eso vamos planificando las actividades. Además de interactuar. Y bueno, para sumarle a lo que dice Mari, como bien decías ahí, Lagarto, nosotros compartimos todavía con los nenes casi las veinticuatro horas. Porque imagínate, en un radio de doscientos metros más o menos que están las casas y la escuela, compartimos todo el tiempo juntos, desde los fines de semana hasta después de clases, así que conocemos a los nenes casi tanto como cualquier familiar o como su propia familia. Una gran familia. Claro. Claro, es algo muy lindo y es lo que también nos motivó para que quisiéramos volver, porque es una experiencia que se da muy pocas veces de conocer tanto a nuestros alumnos. Claro. Además interactúan permanentemente con los padres, ¿no? Permanentemente en todas las actividades sociales, digamos, que tienen ahí la base. Claro. Estamos todo el tiempo en comunicación. Imagínate que, por ejemplo, acá los sábados se da lo que es una tradición antártica, que son los sábados de pizza y nos juntamos todos para compartir un momento después de las actividades y nos juntamos las 63 personas. Los nenes cuando están jugando por ahí no saben si pedirle permiso para correr a los papás o a nosotros. A los papás. Profe, quiero hacer esto. O papá, te dicen, ¿viste? Es algo muy raro y muy lindo. Está bien. Bueno, les quiero agradecer inmensamente la posibilidad que nos dieron y la buena voluntad y predisposición para poder conocer y para espiar esto que visto desde acá es una experiencia distinta, diría que hasta fuera de lo convencional, pero ocurre y la verdad que hay que aplaudirlos porque embarcarse en esta tarea hay que ser valiente, hay que tener vocación, hay que tener muchas ganas, cariño, afecto. Así que a todos les agradecemos, a los profes, a las doctoras y a los chicos. Qué bien se han portado los chicos. Y los chicos se han portado. Qué bien se han portado los chicos. Una maravilla. Excelente. Una maravilla. Bueno, profe, dígame, ¿son así todos los días? Sí, así son todos los días. Tranquilitos, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos espiar un poquitito allí en ese lugar tan lejano. Nos dan un poco de envidia porque están ustedes de mangas cortas y nosotros no sabemos qué ponernos acá. Sí, está muy lindo acá. La verdad que todos los lugares son calefaccionados para que podamos estar cómodos. Así que por eso estamos así. Cuando salimos afuera nos tenemos que abrigar bastante con ropa técnica, pero la verdad que acá está muy bien. Contanos, por una curiosidad, ¿cómo se calefaccionan los distintos hogares y la base? Mirá, nosotros acá tenemos dos sistemas de calefacción. Una por radiador, por un sistema que circula agua. Y después tenemos calderas que se abastecen con goa, que es gasoil antártico, que es especial para que no se congela acá en estas latitudes. Que bueno, es como una especie, no sé si conocen los dragones, que dieran como aire caliente. Así que tenemos esos dos tipos de calefacción. Ah, qué bueno. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento inmenso y felicitaciones por la tarea que hacen. Un beso muy grande a todos los chicos, a todos los alumnos. Y que tengan... ¿Cuándo terminan ustedes las clases? ¿En diciembre como todos nosotros? Exactamente, sí. En diciembre. Vacaciones de julio, no, ¿no? Sí, sí. Arrancamos este viernes las vacaciones. Entonces, ya ayer los chicos empezaron con la escuelita de esquí de fondo, así que es una actividad para que ellos tengan en el periodo de vacaciones. Claro. La única que pasaría ahí una agencia de turismo se moriría de hambre, porque no hay muchos lugares para ir, ¿no? Bueno. Exactamente, sí, sí. Bueno, un abrazo grande y felicitaciones por el trabajo. La verdad que es envidiable tener ese temple, esas ganas y esa vocación. Que tengan un lindo año y les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, muchas gracias. Cariño para todos. Cariño. Bueno, chau, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Ahí está. Chau. Chau, chau. Chau, Antártida. Chau, Esperanza. Bueno. Chau. Chau. Bueno, muchas gracias. Se portan re bien esos chicos. Muy bien, muy bien. Bueno, estar en la Antártida es la única escuela que tiene clases presenciales en la República Argentina. Está lejos, obviamente. Chau. Bueno, pero los profesionales que... Tanto la maestra como su marido, que también es maestro. Médicos. Los médicos. Los médicos, sí. Que eligen pasar ese año que debe ser largo y duro. Hay que tener vocación. Hay que tener vocación. Amor por la carrera. Te vamos a preguntar cómo se informan con todas las cosas que hablaban. Pero ahí estaba viendo con el video que estaba pasando el Colo. Tiene una batería grande de DirecTV. Sí, tienen todo, tienen todo. No tienen todo, tienen. Y bueno, esta comunicación ha sido por Internet. Sí, penteacula. Hay acceso a todo. Muy bueno. Bueno.